¿Cuál es la diferencia que hay entre un productor musical y un beatmaker? O un ingeniero de sonido también, un ingeniero de audio. Pues algunos pensarán que no le hay, pero sí. No es lo mismo un lookmaker, un beatmaker, un ingeniero de audio, un productor musical en general. Hay excepciones en donde se puede ser los tres, hay casos en que no. Por ejemplo, aquí vamos con el asunto. Tenía como un TikTok que subí, un pedazo de streaming, donde más o menos hablo de las diferencias, ¿no? Y la gente como que ahí empieza a debatir en los comentarios y tal, pero de manera normal. Pensé que se iban a matar entre ellos, pero no. Debatieron bastante bien, la verdad. Y me ha sorprendido, la verdad. Me ha sorprendido porque hay mucha gente que no está tan enterada de la diferencia. Y se entiende porque hoy en día, con esto de la producción musical en laptop, que me incluyo, todo el mundo está usando librerías y tal, ya no grabamos baterías como tal en estudios. Es normal no entender mucho la diferencia que hay entre un productor musical, un beatmaker y un ingeniero de audio. Yo personalmente tengo la suerte de haber estudiado cinco años de carrera, ¿no? Entre música y negocios. Entonces, tengo la suerte de ser básicamente los tres por ahí. ¿Soy experto en los tres? No, obviamente que no. No se puede ser experto en todo. Pero considero que tengo las suficientes aptitudes para defenderme, ¿vale? Porque yo me considero productor musical en general y también puedo ser beatmaker y puedo ser ingeniero de audio. Porque de hecho estudié eso. Estuve en un estudio aprendiendo cómo tuve exámenes sobre cómo usar la pachera, cómo usar un efecto analógico, los racks, cómo conectar racks, cómo usar la consola analógica o digital. No, lo vi todo en la universidad, ¿sabes? En la misma universidad aprendíamos cómo usar plugins, como el ISO, todo, llevé cursos de diseño de sonido en la misma universidad. Me acuerdo que una vez tuvimos un examen de diseñar el sonido de una escena de la película Guerra de Dos Mundos, que es donde está Tom Cruise como protagonista, es donde salen estos aliens. Y teníamos que hacer el sound design de la película solamente usando un solo plugin, que era un plugin gratuito, que era el Tal Noisemaker, que era este plugin que está acá. Diseñamos el sonido de toda la, literalmente, bueno, no era toda la película, de una escena usando un solo plugin. Los disparos, los láser de las naves, los sonidos de las pisadas y pan, los suspensos, los clusters, todo. Llevé cursos así, entonces tengo esa suerte de haber estudiado eso, de haberme preparado. Pero ya si tú no practicas eso a la larga, te vas olvidando de ciertas cosas, porque te vas dedicando a ciertas tareas, ¿no? Que en mi caso fueron negocios y la música en general en la producción. Entonces, en mi caso yo me considero los tres, productor musical, beatmaker, ingeniero de audio, pero yo me especialicé también más en el sound design, ya fui viendo poco a poco las áreas que más me gustaban. No se puede ser experto en las tres áreas o en las cuatro áreas que haya, ¿no? Porque el sound design va de la mano con la producción musical. Está como que ahí, la producción musical es el paraguas, luego está el beatmaking, sound design, puede ser bueno en los dos, experto en los dos, no pasa nada, y a eso te hace un buen productor musical también, ¿no? El productor musical también ve el área de trabajar con artistas, o sea, ahí está la diferencia, ahí es donde íbamos también. La diferencia de un productor musical es que es capaz de llevar una sesión, cosa que yo también he tenido sesiones, he estado con artistas, sé cómo llevarla con artistas, con cantantes, estar con otros productores en el estudio, lo he estado en Miami, he estado en sesiones de composición también, ahí salió lo de Daleks, hasta virtuales por Discord, también hay que saber no chocar con otros productores en cuanto, porque ahí a veces hay una guerra de egos, y hay que ser honestos, hay una guerra de egos ahí, como que, ah, no, pero a mí me suena bien, ya, pero a mí no, ya, pero a mí sí, entonces, ¿no hacemos caso? Eso, no sé, entonces hay que saber lidiar con ese tipo de situaciones, y eso te hace un productor musical. Eso, dentro y fuera del estudio, hasta cierto punto hay que ser hasta psicólogos también, entonces, es uno y lo otro. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un productor musical? Pues eso, que puede estar dentro y fuera del estudio, llevando sesiones, con artistas, con otros colegas, con compositores, con productores musicales, cantantes, músicos de sesión, es saber dirigir toda una obra musical, ya sea una salsa, bachata, que sea, te puedes ir especializando de repente en el género que más te guste, o en varios, porque tampoco estamos haciendo, siempre les digo a mi comunidad, no estamos haciendo cohetería espacial, no es que, ah, soy productor musical nada más y nada menos que de reggaetón, soy productor musical nada más y nada menos que de trap. Amigo, eso es un beatmaker, ¿me entiendes? Eso es un beatmaker, que se puede especializar en un género dos o tres, tampoco es que te cierres tanto, ¿sabes? En mi caso, también a mí me gusta mucho la física que hay detrás del audio, por eso es que soy un enfermito ahí. Es más, miren, he estado viendo acá tutoriales y cursos de programación de plugins, porque pues voy a empezar a desarrollar plugins, que ya es un proyecto que tengo hace tiempo, pero yo no lo estoy haciendo para hacerlo yo, lo estoy haciendo simplemente para saber y cuando yo contrate la gente, el equipo, para desarrollar mis primeros plugins, no quiero que sean plugins feos, con una interfase fea, no quiero que sean plugins con una apariencia así, como lo que me pasó con cierto productor bien famoso, leyenda del músico urbano, que sacó un plugin con mi nombre y al final fue una porquería, yo no tuve nada que ver ahí, ni siquiera me dejaron aportar nada, ¿me entiendes? Más que ideas y referencias, pero luego cuando salió el plugin fue un asco y a mí me lo estaban cargando todo, a mí me lo estaban diciendo, ah, Tian, este, tuve un bug, tu plugin, amigo, es que no es mi plugin, yo no, no es mi empresa ni nada, al final lo tuvieron que sacar porque yo nunca aprobé nada, simplemente salió y tal, y cuando empecé a encontrar el error dije, no, saquen esta madre, ¿me entiendes? No sirve, entonces yo no quiero eso, yo cuando saque mi empresa de plugins, cuando Imperium Sound saque sus plugins, yo quiero que sean buenos, quiero que estén bien hechos desde la matriz, entonces ya uno va encontrando poco a poco su nicho, entonces tú tienes que encontrar tu nicho, ¿cuál es? No te sientas limitado tampoco a un solo nichito chiquito, porque yo considero, yo personalmente, quiero ver tú qué opinas en los comentarios, considero que nuestra mente es tan poderosa, y son lo suficientemente capaces e inteligentes de poder desarrollar nuestras actitudes y actitudes mentales en general, para ser, por ejemplo, para ser un buen productor musical, tener la capacidad de estar con artistas, con sound designers, con músicos de sesión y tal, y llevar a cabo un proyecto, así como también puede ser muy bueno en el sound design, que en mi caso es así, yo he trabajado con Zymatics, he trabajado con Lufmast, he trabajado con empresas varias, cuando empecé yo a meterme más en el mundo de sound design, hasta que lo dejé un tiempo, me metí en el beat making a full, estuve ya subiendo lo de los beats y tal, me metí a beat stars, luego retomé otra vez el sound design, empecé a crear pues melodías, loops y tal, y un montón de otras cosas, para ya mi propia marca, que era Antean Rose, y luego ya salió Imperium Sounds, y así poco a poco seguimos, y ahora tenemos un equipo detrás, de gente que hace sonidos también conmigo, y nos va súper bien, Imperium Sounds es una de las empresas que más vende, en habla hispana al menos, obviamente, tampoco me voy a echar a flores y decir, no, estamos en la mejor del mundo, no, definitivamente, no somos la que más vendemos a nivel mundial, obviamente, pero poco a poco, o sea, yo quiero ir creciendo, y me considero bueno, y me considero bien, y mis empresas considero que hacen las cosas bien, y de eso se trata, porque si tú no crees en ti mismo y en tus proyectos, nadie lo va a hacer por ti, entonces, uno primero tiene que creer en sí mismo, y luego ya la gente lo cree, la gente lo ve, la gente lo sabe, y ya ustedes pueden ver eso, con artistas como Biza Rap, usando mis samples, de Imperium Sounds, en canciones de Faye, de Bad Bunny, de Lit Kila, en fin, los créditos son muchísimos, que literalmente usan samples de Imperium Sounds, texturas, melodías, los drums, entonces, no es que te tienes que centrar en un nicho, tú puedes ser bueno en varios, pero tienes que saber la diferencia, y saber pulirte en esos nichos, ¿ok? Yo, por ejemplo, personalmente, a ver, ¿por qué me digo, ah, yo por ejemplo, yo por ejemplo, porque a ver, tengo que hablar de algo que yo sé, no voy a hablar de alguien que no sé, ¿me entiende? Entonces, por eso es que les pongo de ejemplo a mí, no es por echar flores ni nada, pero yo, en lo personal, no, ahorita como que he dejado de lado, por ejemplo, lo que es, no estoy haciendo muchas mezclas, no estoy tomando muchos trabajos de mezcla, por más que a los clientes les guste mi trabajo de mezcla, he mezclado para Alex, he mezclado ahora último para Obi también, ahorita, no quiero mencionar todavía para la leyenda, una leyenda de reggaetón, literal, de los primeros, de los primeros así, acabo de producir y mezclar una canción, con unas productoras de acá de mi país también, pues esperemos que salga, ¿no? Y ya se mandó para máster y para todo, ¿no? Entonces, hago trabajos de mezcla, pero ya no es como que, ¡fuah! esté todo el día mezclando canciones, no, porque no las tomo, estoy centrado ahora en otras cosas, que ahorita desarrollar, quiero desarrollar mi empresa de plugins y BSTs, pero bueno, es una empresa buena, ¿no? Cualquier cosa, pichirreta ahí, hecha por hacer, que le ponen luces de neón al plugin, ya, duro, ya, tremendo plugin, no, no, quiero hacer algo bien hecho, ¿saben? Y si no lo voy a hacer así, prefiero no hacerlo nunca, así que si nunca sale es porque no me alcanzó el tiempo, por haber estado en otras cosas, ¿no? Quería que sepan muy bien la diferencia entre un beatmaker, un productor y un ingeniero de audio, el ingeniero de audio te va a saber manejar su estudio, bien, te va a saber manejar lo que es, este, toda la consola, el Pro Tools y tal, te va a saber grabar, esa es su chamba, esa es lo que él va a saber, yo lo podré saber, tú lo podrás saber también, pero él es mejor, él es mejor porque todo el día está ahí grabando gente, yo ya ni me acuerdo a los tipos de microfonía que había en un estudio, ah, hay que micrar la batería, ya, los overheads, el snare acá abajo, también algunos suelen poner un, para captar la, la tirilla esta del snare, ¿qué sonido quieres lograr? Por ejemplo, a determinada distancia el micrófono, ah, quiero lograr un sonido más hip hop, entonces hay que ponerle un trapo encima al snare, y hay que mutear con unas esponjillas la rejilla abajo, para que suene más, antes que, más estridente, no, no quiero un sonido tan estridente, vamos a convertir este set de batería en una hip hop, vamos a ponerle más espuma al bombo, para que suene más pesado, vamos, pum, pum, ¿no? Y no tan, pa, pa, como metal, van a grabar metal, entonces hay que sacarle menos la espuma ahí más, o sea, no, es que el ingeniero te va a saber todas esas cosas, yo tendré conocimiento, oye, ¿qué tal si probamos metiéndole sábanas a esto, y cosa que no suene tan abombado, sino que suene cortito, pero que siga manteniendo el sonido agudo del bombo de metal, ya, vamos a ponerle sábanas en vez de espuma, entonces, todas esas cosas es, el ingeniero te lo sabe hacer, y si tú le das una sugerencia, el ingeniero te lo sabe, ya, entonces en vez de sábanas hay que ponerle dredones, ya, de una, pam, pam, no, entonces, no estoy ahorita haciendo ejemplos al aire, pero es que es así, esa es su chamba, ese es el ingeniero, te va a saber grabar, ahora, el ingeniero no te puede saber llevar una sesión, no te puede saber, no es psicólogo del artista, tú tienes que saber, como productor musical, persuadir al artista, si sabes que el artista está diciendo una reverenda pachotada, una reverenda estupidez está diciendo el artista, tú como productor tienes que saber persuadirlo, para que cambie de opinión, un beatmaker lo único que hace es hacer beats, es este, hacer un kick, un snare, un par de acordes y tal, que no es fácil, es matemática literal, pura y pura creatividad, no es fácil, tal vez como lo estoy pintando ahora parece fácil, pero no lo es, cada uno tiene su talento, ahora, el productor musical pudo haber sido beatmaker, y luego productor musical, y luego se pudo haber dedicado a aprender lo que es ingeniería de audio, y lo puede ser bueno en los tres, pero obviamente no te vas a comparar a alguien que solo se dedica a eso, entonces, encuentren su nicho, pero no se minimicen en uno, ese es mi consejo, yo sé que el video es un poquito explicativo, pero es de suma importancia para mí explicar esta diferencia, que muchos no la entienden, pero no se dejen eclipsar ni engañar por nada, diciendo, no, no, tú no puedes ser un buen ingeniero de audio, tú no puedes, tal vez no tengas el título, en mi caso yo sí tengo título, tengo título de producción musical, en general negocios, y dentro de la producción musical vimos ingeniería de audio, vimos sound design y tal, son cinco años que estudié bro, o sea, cinco añazos, ¿me entiendes? ahí es donde yo también aprendí armonía, y aprendí a tocar jazz en la universidad, tengo esa suerte y esa bendición, ¿sabes? yo ya dejé de tocar jazz hace tiempo, hay gente que toca mucho mejor jazz que yo, que se ha quedado practicando todo el día, yo ya no, yo nada más puro lead, le meto solos, pero mi sueño y mi atención la puse en otras cosas, que me gustan mucho las matemáticas, la física que hay detrás del audio, por eso es que me gusta mucho el sound design, si quieres tú chequear nuestros samples, aprovecho para una pausa comercial, si tú quieres chequear nuestros samples, que han sido usados por toda la industria, los mejores samples que se actualizan incluso, porque tenemos un equipo que está constantemente actualizando los sonidos, pasan por mi filtro, yo también utilizo mis sintetizadores que tengo acá, utilizo todas las herramientas que tengo, las guitarras, el bajo para crear nuevos samples, texturas únicas, los pedales que tengo ahí, algún día voy a hacer un video de pedales, para crear atmósferas y tal, y actualizar esos sonidos en las librerías, para que pues ustedes tengan la mejor calidad, imperiumSounds.com, no necesitan pagar por las actualizaciones, basta que compres por ejemplo, Portal, Cendres, en las librerías que quieras comprar, siempre van a tener actualizaciones, imperiumSounds.com, lo mejor de lo mejor, así que ya saben, este nada, y si tú quieres aprender más a fondo también, LauderAcademy.com, los mejores cursos de producción musical, de negocios también, que ya estamos viendo en Lauder Plus, si quieres aprender negocios con costos, presupuestos, caja chica, ¿qué es la caja chica? ¿qué es un flujo de caja? ¿cómo ver tu marca como una empresa? ¿cómo literalmente se debería ver? ¿con un sueldo? ¿de ponerte en nómina o no ponerte en nómina? ¿temas fiscales y tal? Lo estamos empezando a ver en Lauder Plus, la membresía, así que te recomiendo que te unas a la membresía anual de una vez, pagues todo el año completo, y así no estás pagando el mes, ¿no? Cada mes, y así tienes acceso a toda la data que se está viendo en Lauder Plus, que es como un Netflix. Ahora, no confundir con los cursos premium, los cursos VIP, que son cursos de más de 15 horas de contenido, que son bien específicos. Lauder Plus es como un Netflix, siempre tienes episodios de todo, de mezcla, de máster, de interior musical, negocios, finanzas, desarrollo personal, tienes de todo, semanalmente vas teniendo videos, como un Netflix. ¿Vale la pena más que un Netflix? Claro que sí. Ahora, en los cursos VIP son cursos específicos. Teoría musical, solamente es un curso de más de 15 horas, 20 horas, de teoría musical desde cero. Curso de mezcla creativa, mezcla creativa desde cero, hasta experto. Tú césped la diferencia, igual cualquiera de esos te da acceso al Discord, donde estamos haciendo lives, respondiendo preguntas. Así que nada, fin de la pausa publicitaria, y ya me despido de ustedes también, no quería abrumarles con publicidad de mis empresas, durante el video, los que quieran llegar hasta el final, pues llegaron hasta el final, y está bien, igual hay harta data en YouTube también, si no tienes esa posibilidad todavía de entrar en una escuela como el Audra Academy, pero es una excelente inversión. Pero nada, los quiero mucho, Dios los bendiga, no se olviden de comerse de las dudas, saludos a sus abuelitas, sobre todo cuiden del planeta, síganos en Instagram, como el Audra Academy, síganme a mí, Antian Rose, en TikTok, en Instagram, todos los links, antianrose.com, ahí está el Discord, donde estamos haciendo los vivos, en Twitch también, estamos haciendo en vivo, ahí están todos los links, al canal de WhatsApp, y eso sería todo por mi parte, pónganse serios, échenle ganas, y nos estamos viendo en un siguiente video, aquí en el canal de YouTube, no se olviden de comentar, ahora sí, los quiero mucho, no se olviden de commentar, no se olviden de verlas en Facebook. Gracias.